Quiero que sepas que todos los días solo pienso en ti Eres la reina de mi vida Mi corazón es para ti Mi amor Mi amor Quiero que sepas que todos los días solo pienso en ti Eres la reina de mi vida Mi corazón es para ti Mi amor 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 ¡Suscríbete al canal!